Amor mío Así nos canta El cantautor melancólico Roger Juan Gazafana Para todos los corazones Que un día sufrieron Una triste decepción Así como en mí Si un día yo te fallé Perdona este terco corazón Si un día yo te fallé Perdona este terco corazón Con rey qus no cao atas lé Con rey qus no cao ya di ciñere Con rey qus no cao atas lé Con rey qus no cao ya di ciñere Mi corazón sufrirá, mis ojos llorarán Y mis labios pronunciarán tu nombre Y sé dónde hay yo Perdona este terco corazón Amor, no frío, sí, un día hay yo Perdona este terco corazón Carrecos, no tango, tango, tango Carrecos, no tango, tango Carrecos, no tango, tango, tango Carrecos, no tango, tango ¡Hasta la historia! Martí Solinario Machaca Siempre amigos En Ayavir y Belgar Lindos recuerdos ¡Ahora! Carrecos, no tango, tango Carrecos, no tango, tango Carrecos, no tango, tango Desde la gloria de Dios, derramando su bendición a sus seres queridos ¡A una mamá de Icarzo! ¡Ventoriones, señora Adela Mamá! Dios lo quiso así, para ti, Gilda Elvio y Oliver Mamány ¡Siempre juntos! La vida continúa ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo olvidarme de mis huaquichas del Cusco? ¡Mi gente alegre de Arequipa! ¡Tacna! Juliaca Huancané Putina Alanea La Rinconera Y toda la región puno ¡Una vueltecita más! ¡Yeni Marocco! ¡Siempre con la corporación altura! ¡Arriba Macusani! Dime si me quieres Dime si te gustó ¡Así! ¡Date una vueltita! ¡Date otra vueltita! ¡Mira! ¡Esa gordita! ¡Ya no puede! ¡A la juventud! ¡A la juventud! ¡Papá! ¡A la juventud! ¡Lambos! ¡Lambos! ¡A la juventud! Gracias.